La música la habrás disfrutado, obvio. Ahora solo falta ponerte las filas y anda a disfrutar de todo lo que te ofrece Ximar Country Club. Queda en Isla Bogado, a 5 kilómetros del centro de Luque y a 5 del centro de San Lorenzo. Te esperamos. Ximarra, Ximarra, Cal Country Club. Qué cruzada tuya, qué pocos sentimientos tienes en tu alma. Así nada más, así a sangre fría, me dices que ya no soy nada para ti, ay, que lo diría. Fue fantasía, los bellos momentos que viví contigo. Así nada más, así con maestría, me das el golpe de muerte que me va a dejar de tu vida. Me voy a llorar mis penas con el alma llena de melancolía, me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía. Si ya no eres mía, ya no eres mía, no puedes creerlo, pero lo dijiste amor, a sangre fría. No me digas adiós, no me digas adiós, llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. New, Star, Disco. No me digas adiós, adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser como quien no me has dicho nada. No me digas adiós, adiós, querida, porque te arrepentirás, porque un adiós para mí es para toda la vida. No me digas adiós, llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando. Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo. No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos. ¡Venga! Yo estaba volando alto, me enamoré de ti, solo estaba soñando. Yo nunca me fijé, la clase que tenías, yo tan solo miré el encanto de tu piel y tu alma de niña. Tú dices joaquín favorito, tío, 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 tío. ¡Eso, tío! Por eso te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada. Pero me equivoqué, lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Chupa, anda DJ Chupa, anda Cortate bien, anda Abra mi corazón Se encuentra malherido Ya perdió la ilusión Y se enojó conmigo Porque lo regalé A quien no lo quería Porque lo regalé A una linda mujer Que nunca cansaría Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañes mis besos Y no hay es que hacer Ar, ar, arpa mi pindopo Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Venga! Ar, arpa mi pindopo Por mucho tiempo Seguirás siendo Número uno Número uno Número uno Número uno y su música para bailar Que tonto fui, como fui a pensar que tu corazón había conquistado me equivoqué, solo me engañé y aunque tarde hoy me di cuenta que no me quieres ni me has querido que es por lástima que andas conmigo que tu por mi no sientes nada que de mi presencia ya estás cansada es por eso y por mucho más que de ti me alejo y aunque no fue un final feliz créeme no me quedo aunque si me hubiera gustado llegar al final a tu lado pero con lo que te robé de verdad me doy por bien pagado Chimar Country Club Isla Abogado Luque Isla Abogado Luque de alegría y de placer amor porque tu eres la única mujer que aquí mi corazón quiere conocer hay amor, hay amor la única mujer a quien yo le entrego de todo mi ser hay amor, hay amor la única mujer la única mujer que yo voy a querer que yo le entrego de todo mi ser me dirá me dirá yo la vi yo la vi yo la vi junto a él digo pido tu cariño no tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso como a Dios mismo te amo te amo eres mi vida no me abandones mi 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 con la vida Tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, miénteme, no me importa creer lo que digas Tú, olvidaré, no te he visto con él si lo jurás Tú, lloraré, quizás sí, quizás no Era una fiesta muy linda donde te ofrece a bailar Sin querer nos encontramos y te quise saludar De pronto tú me miraste fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingían mover Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Chupa, anda, DJ, chupa, anda, córtate bien, anda Yo tenía quince años, más te dije dieciséis Para volver a tu casa buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingían mover Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Sabes mi amor Siempre te recuerdo Por ser mi primer amor Tío, 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 DJ Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Novia cita de mi infancia Sueños de orillas del mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre la recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingían mover Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingían mover Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Arpa mi pindopo Por mucho tiempo seguirá siendo número uno Número uno Un saludo Bustos Un saludo Gracias por ver el video.